Aguántenos, aguántenos, denos chance tantito a ver, aquí nos he saludado de este lado, la neta, la neta, pero que no lo haya yo saludado, de este lado, de este lado, de este lado, los malditos niños, pobres sureños, 13, Palmeros, San Martolo, el barrio necio, Pueblo Nuevo, Pequeños del Mar, de Huepalocos, Micheladas, Eli, Primos S. Vélez, Choco, Alán, Cruzito, Fandama, Regimenearo, Itana, Inomables, Panchitos, 13, Alex, Pica, Tania, para saludar, Aves Negras, Elbrano, Disco, Taz, El Pollo, Palmeros, C. M. P. Samartolo, Palmeros, Samartolo, San Juan, Galpa, el famoso Dilán, Daniel, Germán, de este lado, van los locos, casi guapos, amor, la yulia, la hermosa chamaca, Escuadrones de la muerte, para jugar en mi ajala, donde quiera que esté, Escuadrón de la muerte, la mamosa Cruz Luqui, Neto TV, Dinastía Sandalí. Vamos a recordar una de las canciones más bonitas, con las cuales recorrimos toda la República Mexicana, y andábamos en el Distrito Federal, Los Mondocos 13. Esta noche nos acompaña el Screen Presente, esta noche se hace Screen Alman Loca. Vamos a buscar pareja niños, los niños urbinas, con sabor a puepia, chicle, coca, pollo, ñiño, chima, cortorra, pollo y chita, chini, burro, rebexante, recuerdo que el día, cuando te vi partí, son niños vagos, salas yo, depredadores venuices, llegaron los metálicos, viento en las noches tan fríos, divin y ángeles, el chasca, vivo soñando, interactivo en el sabor, mi chito luján, huevo a mi lado, huevo sin rumbo, espere la madre, master boy, chavitos, chicos, chiles, canalito y jorda, unisani, escuadrón, seis, nueve, nueve, siento un vacío, si no estás a mi lado, la hermosa merenda, pequeño Diego, San Pedro del Rosa, San Agustín, Mamina Jiménez, Mamanca, su fruturre, canalito revolucionario, vuelvo a mi lado, yo siempre, roquero, veneme, amanecer, alfredo mandas, y samán la susa, ritmo, manda más, maravilla, fantasma, como en los viejos tiempos, baby king, manda más, fantasma, yo me rebelo, espundo y salgado, invierno en el barrio, canalito esquís, barrio, yaí, Luis, papis, un deyes, la bomba, princesa, poneme, poneme, niños de la clase, chica, me, recuerdo que el di, almorullo de César, guay, la pequeña, ni soliquieta, sabes yo nunca he podido, canalito fantasma, que el David, siento las noches tan frías en tu querer, toda la pachomanía, ese pedro de lalda, soñando que vuelvas a hablar, chanita, manda más, sensación borrachita, loca, ven y la voy, ave negra, monsecita, monsecita, primos SDLs, toda la vida, manda más, lluvia, que toda la banda es cuadrón de la muerte, Siento un vacío, si no estás a mi lado, producciones de Nia, viendo, hoy en casa, satán, borrachito, cada momento, sufro tu pre, Luis y Laura, paguitos 13, vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como sé, llegaron tus aicados, barrios, guepas, Luisito, canalitos, estarboidani, vuelve a mi lado, yo siempre, activo el loco, es 13, 3, la banda es 4, maravilla, canalitos de la 18, vuelve a quien, un mar de hierba, no se vi partir, depredadora, entre 6, sabes, y uno en 3, unidad, con mi mojo, padrecito, yo pedo, viento en la brilla, sin tu querer, viento hace el sol, brilla, la luna resplandece, soñando que, las mejores organizaciones, contigo aparece, boom, en mi lado, master boy, chavito boy, como sé, boogie boogie, normal, paso sin rumbo, Sandra de Chimba, de regreso, la grandeza, tiene nombre, siento un vacío, todos mis chicos, sonideros, mayorazgos, viendo como yo, tener que partar, el loco, cada amor, el cachorro, roto, el juego, maniático, esclachi, loco, manos locas, casi guapos, amor a Yulis, siempre te esperaré, como se espera el amanecer, ser un sonidero, es un orgullo, mandar mi saludo, es pasión, siempre te esperas, sesión, espera la más, sobre locos, locos, vuelve a mi lado, no siempre, feliz cumpleaños, neto, tepe, el amanecer, la banda supertengara, llame, vuelve a mi lado, no siempre, te esperaré, como se, angelito, se me queda, siete, ese es este loco, barrio muy caballeros, negros, chs, 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 chs,